¡Segasito, esegasito! ¡Que comence la fiesta! ¡Que transa banda! ¡Que transa banda como anda bien! Estamos con toda la bandita de contrenas ¡Ya estamos en el modo! ¡Ya estamos en el foro cultural! Esto se va a poner bien discutido Vamos a ver cómo está la fila ahí afuera Y a conocer la bandita que viene hoy de celebrar Vean toda la banda ahí aquí formada Güey, la fila está hasta San Juan de la chingada, amigos Esto se va a poner bien chido, amigos Esto se va a poner bien chido La neta la vamos a pasar increíble Esperemos que todo salga bien ¡Vamos a vernos una foto aquí! ¡Calmaos, calmaos! ¡No me vayan aquí! ¡Mi cartera! ¡No me vayan aquí! Y ahora sí veamos el móvil de todos tus madre, amigos ¡Besos en el yo-yo! ¡Tómatela! ¡Tómatela! Acá, acá, acá ¡A la baqueta, a la baqueta! ¡A la baqueta, a la baqueta! ¡Échense un grito, todos! ¡Un grito, chido! ¿Qué? Ahí está, mira, está grabando, creo ¡Güey, güey! ¡Toma una foto! ¡Si quieres te doy un beso! ¡A la baqueta! ¡A la baqueta, a la baqueta! ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda, qué onda? Llévense las galletas de a 10 ¿Cómo te llamas, hermano? ¡Ángel! Os traigo una roja ¡Ya quieres ir a la papelería! ¡A la baqueta, a la baqueta, a la baqueta! ¡Ahí está, ahora sí fuiste! ¡A la baqueta, a la baqueta, a la baqueta! El día de hoy estoy con Salón Victoria ¡Y me estoy miando, perdón! ¡No manches, Amanda! ¿Qué tal, cómo están, amigos? ¿Todo bien? ¿Se pueden presentar? ¿Qué tal? Yo soy Hugo Trompeta Yo soy Checo en la voz Richard Trombón Yo soy Tulio, toco el bajo Yo soy Raúl, toco la bataca Bruno, guitarra Álvaro, toco trompeta De ese morro yo bailaba sus canciones Entonces, ¿qué les parece Contreras? ¿Les gusta Contreras? Está bien chido, bien fresco, muchas áreas verdes, súper chido y ya hay un chico de gente, estamos emocionados. ¿Qué les inspiró para empezar a crear música? Cuéntenme un poquito. Pues la neta que más música, nosotros empezamos viendo a otras bandas como La Maldita, como Tijuana, ¿no? Y en un momento dijimos, queremos hacer esa música, contagiar a la banda así de energía y pues eso. Pero actualmente, pues seguimos yendo a toquines, pues de las bandas que nos gustan y eso, entonces, pues en sí la música, carnal. Qué increíble, amigos, si vean todo lo que generan allá afuera, está atascadísimo, ya está. Yo me voy a subir a presentarnos, entonces me da muchísimo miedo, ellos porque ya están acostumbrados, pero yo. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias, ya les quito más su tiempo porque tienen que acomodar sus instrumentos, entonces ahorita los voy a ver allá arriba y pues un gusto estar con todos ustedes, la verdad. Mis respetos, mis respetos a todos ellos. Además, tienes que unirte al ritual de baile. A ver, a ver, échense el ritual de baile. El ritual de baile, empiezas. Yo bailo también. La huevo, la huevo. ¿Es así o no? Yo soy fan de Salón Victoria, entonces me acabo de encontrar a Sumon ayer y resulta que es fan mía y me van a dejar subir a cantar. La neta, muchísimas gracias a toda la banda que vino Contreras y que viva Contreras, chingao. Ya estamos listos para presentar a Salón Victoria, banda. Hay que sacar la mala vibra y llenarnos de buenas energías porque esto se va a poner bien chido. Ya se están instalando, vean a toda la bandita. Está hasta su madre esto, esto se va a poner bien chido. Vean a toda la banda. Vamos, vamos, vamos. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. La neta, estoy nervioso, pero bueno, esto va a salir chido. ¡Qué tranza, banda! ¿Cómo se la están pasando? ¿Ya están listos para ver a Salón Victoria? Vamos a invocar a Salón Victoria. Si yo digo Salón, ustedes dicen Victoria. ¡Salón! ¡Victoria! ¡Salón! ¡Victoria! ¡Salón! ¡Victoria! Y ahora sí, banda los dejo con el show más prendido de toda la galaxia. ¡Salón Victoria! ¡Se logró! ¡Ahí va Salón Victoria! ¡Buena vibra, hermano! ¡Buena vibra! ¡Buena vibra! ¡Échenle ganas, échenle horto, me subo con ustedes! ¡Hermano! ¡Qué chingón, baby! ¡Ya estamos, bandita! ¡Ya se viene Salón Victoria y nosotros vamos a ir al Slap con toda la banda! ¡Garnal! ¡Qué chingón, baby! ¡Los quiero! ¡Se quiere! ¡El gran marco! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué chingón, baby! ¡Bien! 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 Si tu gira, duérgame. ¡Bien! Si tu gira, duérgame. ¡Ven! ¡Yo vamos a aquí! ¡Bien! 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 ¡Te va de expresar! ¡Aah! ¡Si tu gira, duérgame. ¡Yo no llagame. Quiero sentir su cuerpo otra vez Sobre el de la noche, ya soy un ancho No manchen amigos, me agarraron bien en el Slam, me lastimaron todos los brazos, todos se vinieron contra mi banda Vean como quedaron mis tenis, se pasaron de lanza banda, pero aquí estamos disfrutando del salón Victoria, la neta está bien chido ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias, es un gusto tenerte. No, chido hermano, por la invitación, puro Contreras. ¡Que viva Contreras! Si Contreras no bufa, la hacemos bufar. El nuevo rey de Contreras, bautizándolo aquí. Estigma es un gran honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente. Eres el mejor, Estigma, muchas gracias. ¡Orgullosamente, Contreras! Ella es mi diablota, le encanta que la azote. Ella es mi diablota, le encanta que la azote. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Ay, ay! ¡Vamos! ¡Súper Chocas! En el cuarto mar y hasta que salió el sol Y yo solo quiero Como dice ¡Mirame a los ojos que todo está bien! ¡Hagamos otra vez! ¡Mirame a los ojos que todo está bien! ¡Hagamos otra vez! ¡Mirame a los ojos que todo está bien! ¡Mirame a los ojos que todo está bien! Tienes algo que enseñar en este mundo de oscuridad Un poco de arte, un poco de luz, tú lo puedes alcanzar Un artista, una sonrisa, un cuadro y una canción El alma nació, al alma llegó, inspirado bajo el sol